Bueno, gracias, contento, un gran fin de semana, pudimos llevarnos la victoria, y bueno, felicito a todo el equipo que realmente ha hecho un trabajo fantástico, ganamos una carrera, para mí, entender, una de las más difíciles. En un supuesto tan exigente, con el ingreso de los autos de seguridad, pensabas que en algún momento se podía complicar el puesto, porque en ritmo de carrera se te vio fabuloso, fue equilibrado, fue parejo, pero bueno, el ingreso de los autos de seguridad ha complicado un poquito ese puesto de privilegio. Sí, 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 por momentos complicaba, pero bueno, ayudaba a enfriar un poco, pero no hacía mucho calor, y bueno, eso ayudaba un poco a que el otro tenga un lindo temperato. ¿Qué te deja dedicar al futuro, este resultado, acá, dentro del equipo de Ford, en el proyecto de 2012 en la política? Nada, tratar de seguir trabajando en el equipo, para que, si Dios quiera, podamos seguir dentro del futuro del cine de ahí. ¿A quién más te dedico? Gracias al equipo, a todos los que me dieron la mano para volver, que cogieron a mí, a todos los que me dieron la mano para volver a este equipo oficial. Gracias, gracias.